¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal les va? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids El día de hoy estoy aquí con Pocoyo ¡Saluda Pocoyo! ¡Ay chicos! Lo siento Pocoyo está ocupado baile y baile Ya ven que no se le da ¡Vamos Pocoyo! Tenemos que mandar saludos el día de hoy ¿Me ayudas? ¿Sí? ¡Oh vamos! No es tiempo de tocar Bueno, nada más una ¿Sale? Chicos, es que Pocoyo ha estado ensayando muchísimo Así es, va a tener un concierto con la orquesta pelota Y entonces está muy, muy emocionado Por eso ha estado practicando, ¿verdad? Ustedes díganle que le ha salido genial ¡Bravo Pocoyo! ¡Excelso! ¡Brabísimo! ¿Pero qué te parece si ahora me ayudas a mandar saludos? ¿Ok? Di que sí, por favor ¡Genial! Bien, tú te vas a quedar aquí mientras yo mando saludos Nada de andar haciendo cosas que no Pocoyo, pon atención por favor Es importante Ok, vamos a ver El día de hoy ¡Quieto! ¡Quédate tranquilo! ¿Vale? El día de hoy vamos a mandar saludos muy, muy especiales y cariñosos a nuestros amigos Pocoyo ¡No te duermas Pocoyo! ¡Despierto! ¡Despierto! ¡Eso! Isabela ¿De qué te ríes? ¡Ahora de qué te ríes! Isabela Isabela Gabriel ¡No te ríes con tus locuras! ¡No sé qué seas! ¡Me parece que eres un monstruo! ¡Sí! Chicos, yo me voy a quedar aquí jugando con Pocoyo Mientras tanto, no olviden Si quieren ser parte del club Solo deben dejar su nombre en los comentarios Para que los saludemos ¿Verdad, Pocoyo? Así es ¡Despídate, Pocoyo! ¡Adiós!